Soy el soldado operario Carlos Isaías González García. Pertenezco a la fábrica de vestuario de equipo en el área de carigrafía, donde se realiza el pintado de los escudos de la bandera nacional. Para pintar un escudo nacional, primero se tiende un lienzo que tiene la marca del escudo, después se pone la tela encima y se pinta con lápiz. Una vez pintado con lápiz, se le echan los colores base. Una vez después de echar los colores base, se les ponen los realces y relieves. El ser militar es un orgullo que yo creo que los militares tenemos casi desde niños, pues ya es un logro bastante grande el hecho de portar el uniforme. Para mí es el corazón de todo el país, de igual manera es un sentimiento enorme que es un orgullo ser militar y ser parte de este trabajo, de este equipo. Me siento muy orgulloso que este 16 de septiembre en el desfile militar verán el trabajo que realizamos con mucha dedicación, mis compañeros y yo, para todos ustedes.